Si la quiero para mí, mí, cuando me lo cuente Yo no, no, no no lo dejo I de aquí Sí, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo cuente Yo no, no no lo dejo Mira que no, no lo cuento Yo fui con Maluma, no Que si de Maru no es un aro Yo duermo sola en mi cama Ay, no me preocupas, toma la paga